Gracias por ver el video 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 ¿Qué podemos hacer cuando tenemos contacto con niños que tienen esta tendencia? Gracias por ver el video 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 Hoy en día, yo siento que los papás exceden, no es solamente el alto, con la cuerda es solamente el alto. Entonces es, el refuerzo para matemáticas, que está mal en matemáticas, las clases de iglesia, las clases de pintura, las clases de música, me cambió aquí a mil cosas. Sí, obviamente, ahí es donde yo digo, el papá tiene que mirar y tener una claridad, que el usted se lo muestra, que para dónde va mi hijo, y para que se empujen a buscarle ese gusto. Yo me he encontrado con muchas mamás que me dicen, no, mamá es que mi hijo va a ser deportista, porque yo nunca va a dar un sexto toda la vida, y él va a ser deportista. Pongo el ejemplo de una amiga que nunca llevó a su hijo de títeres, a pesar de que él tenía la entrada libre a manicomía de muñecos, porque me decía, eso no es así, porque yo soy deportista, él también va a ser. Pues hoy en día, su hijo no juega ningún deporte, toca batería en un conjunto de rock. Entonces, esas son las cosas que digo, le faltó el enfoque, no le vio a tiempo los dones, de pronto se hubiera visto el don a tiempo, el niño me la pudo entrar a canto alegre chiquito, y se vio un mejor baterista. Entonces, es ahí donde está el enfoque que el papá tiene que tener. Sí, incluso nosotros tenemos muchos casos de niños, por ejemplo, que cuando a grandes le reclaman a la mamá que no nos comentaba que no traba a clase de casa. Entonces, digo, pero es que yo te entré y te aburrías, y el niño le dice, pero ¿por qué no me insistís? Porque entonces, de pronto, hermanita, sin infecciones, mamá, no me insistías. Yo, pues, sería muy feliz en este momento, si me hubieran dado la oportunidad de una buena formación. Bueno, yo creo que con eso sí tenemos comentarios. Buenas tardes. Si ponemos el asunto del arte en el terreno del juego, y estamos hablando de las siguientes casas de los niños, para que haya un poco más de dificultad en reconocer los lenguajes de expresión artística, ¿cuál sería como el papel de los adultos que estamos ahí, de la observación que debemos tener para poder saber cuándo es que hay que dar al niño algo más para que vaya más allá en el lenguaje del arte? Nosotros, digamos, que hacemos una diferencia en dos etapas que tiene el timer, la pedagogía, nosotros seguimos un poco esa línea, el espacio de lo creativo que va desde el primer septenio, y el espacio donde empezamos a tener la rigidez del mismo, digamos así, en la rutina. Entonces, detectamos esos dos momentos, o sea, cuando el niño empieza a formar su ritmo, y en el F a formarse, y como antes está formado el momento de detectar ese momento de su posada, porque muchas veces, por estar acelerando el niño a que es un instrumento, o por estar pensándolo, a que tiene que empezar ya a leer, estamos descobertando un espacio donde el niño tiene su mente puesta en la fantasía y en la infección. Cuando el niño descubre su yo hace los tres años, lo que entra es en un mundo de fantasía y en el mundo de imaginación, y cuando adultos nos preguntamos para qué les sirve a ese niño, yo les quisiera hacer esta pregunta, ¿para qué creen ustedes que les sirve al ser humano a adultos que le hayamos formado su capacidad creativa? Para resolver problemas, sobre todo. ¿Y para qué creen que les sirve haber desarrollado su capacidad de imaginación? Para poner sus sueños, para poder imaginar, para ponerse metas. Entonces, un poco cuando pensamos a que los niños empiecen, ese mundo de los siete años, que es el trabajo académico de la voluntad, de pronto les estamos robando espacio a elementos que no son muy importantes en el ser humano, y que naturalmente están mucho más arraigados en la primera infancia que, digamos, en la edad escolar. Entonces, un poco es como descubrir que ese niño, ¿cómo lo voy a llevarlo por un camino de qué es lo que va a necesitar en cada momento de su vida, para que una cosa se sube a la otra, y podamos, digamos, tener un desafío central mucho más alto? No es malo, la pedagogía tiene unos ciclos marcados, y por eso es que generalmente, antes era a los siete años que uno estaba en primero de primaria, ya es a los seis, pero hay papás que pretenden que el niño a los cinco años esté en primero de primaria y ya sepa leer, y lo hace. Y llegan a un momento que muchas veces en los colegios esos niños se comportan como desadaptados sociales, pero tienen la madurez del niño, de la edad del grupo en el que está, pero no tiene tampoco los conocimientos del que está más abajo. Si está más abajo, entonces es que está desadaptado, porque yo ya sé más. Pero si está más arriba, estos ya no juegan lo mismo que estos. y se vuelve una cosa muy complicada para los niños. Les hay que saber en qué momento también el arte se les impulsa y cómo se les impulsa, mirando mucho los juegos de rol que ellos mismos interpretan, mirando cuál es, digamos, la tendencia que tienen los niños y los juegos, tratar de enfocar mucho eso. Ahora, yo sí quería como hacer una notación como en la posibilidad del arte para los niños, porque si bien decimos que los niños tienen muchas actividades de arte y tienen muchas actividades extraculturales, pues estamos hablando de una etapa de la sociedad no más. Yo creo que el país se tiene que presentar con la educación complementaria de una manera mucho más seria, porque la diferencia entre los colegios públicos, entre la educación pública y la educación privada, en el número de horas a la semana que se tienen de artes espontales, en la noche. Y la tendencia cada vez es peora, porque mientras los colegios privados están esforzándose por tener más horas de arte a la semana, apenas se está empezando a cuestionarse la educación pública de cómo generar una educación desde el arte. Entonces, es esta propuesta grande que empieza a tener el país de las jornadas complementarias y decir, ¿por qué solamente uno a un niño? Mi mamá también era muy enfática en decir, es que la educación musical tiene que ser un derecho de todos los niños, no de alumnos. Tiene que poder entrar a la escuela, tiene que poder acompañar al niño y despertar ese mundo por el gesto musical. Pero no lo es, ya la educación musical es un privilegio. La educación en el arte no es como en los países del primer mundo una obligación. Entonces, yo sí creo que hay una apuesta que tenemos que apoyar desde el tercer sector, desde la nueva engec, y sobre todo desde el país que se empieza a preguntar sobre las jornadas complementarias y la educación en el arte para todos los niños como viven en el arte. Buenas tardes. Bueno, yo quería decir es que cuando tenía un delimio, cuando teníamos unos 5 años, le hice un poquito una vez que era niño, yo quería decirlo a un alambre y la poníamos a caminarse. Hacíamos las fométricas y otros mismos, pero ahora vemos un delimio de 3 años y ya todo está hecho, todo está en el computador. O sea que ya no, la desintelización no le da tiempo. Esa carretilla que usted menciona ya la reemplazó el carro con todo el remoto. Es afortunada. No, lo que podría haber hecho es que los niños como viven no tienen tiempo de imaginar nada, de clavar nada, porque a todos los niños le han hecho un computador, en el celular, ya no necesitan inventar nada. Todo está en el parque. Uno antes le entregaba una caja de cartón a un niño y esa caja se convertía en barco, en aviones, en carros, en lo que usted quiera. Hoy le entregó una caja de cartón y la mira y la pone a un lado donde no sabe qué se pone. Yo tengo una pregunta. En el contexto en el que nos encontramos en la primera infancia con los niños y las niñas y en el arte, hay un asunto que yo he estado observando desde hace algún tiempo y me parece que va muy llegado también a la experiencia que tienen estas dos organizaciones que ustedes representan y es el asunto de cómo desligar cada uno de los lenguajes del arte en esa experiencia con los niños. ¿Cómo han vivido eso en las organizaciones? Porque me parece que es muy difícil hablar de la música, de la plática o de la literatura y que en la primera infancia se encuentran mucho más ligados con este universo. Yo voy a sumar a esa pregunta sobre todo para las personas posibles y de pronto localmente reconocemos a Manu y como reconocemos a Tanto Alegre pero tenemos seguidores que no son de Medellín o de pronto no son de las grandes ciudades donde reconocemos su trabajo. Entonces, sí quisiera que al responder esta pregunta pudiéramos que cada uno nos presentara precisamente esa experiencia que le ha dado la posibilidad a muchas personas incluso ya tenemos abuelas que llevan a sus nietos a cualquiera de los dos porque sí le han dado la posibilidad de una mejor vida a muchas de las personas que han tenido la posibilidad de estar compartiendo con Tanto Alegre y con Manuco. Bueno, yo pensaría que detectar las artes y separarlas es imposible de alguna manera más en los títeres. Los títeres son a mi modo de ver el primer acercamiento que tiene todo un niño con las artes con todas las artes en los títeres hay plástica en los títeres hay música en los títeres hay baile en los títeres hay lo que vos quedas en las artes ahí está manifiesto que los títeres son una obra de teatro hecha con muñecos y ahí está incluido todo absolutamente todo. Entonces, cuando el niño ve una obra del títeres está viendo todo. Presento de una vez a Manicomio de Muñecos es una entidad que tiene 39 años de actividades a nivel en Medellín hemos tenido la oportunidad de representar al país en muchísimos festivales internacionales y realizamos un evento muy importante en la ciudad es el Titi Festival de una vela de la cuña que empieza el 26 de septiembre y va hasta el 5 de octubre con grupos invitados de muchas partes del mundo así que cordialmente invitamos y es porque de todas maneras cuando pensamos en la primera infancia yo creo que es la base de los aprendizajes y los aprendizajes en el arte están ligados en las disciplinas o sea cuando hablamos del ritmo es el ritmo de la música pero también es el ritmo de la literatura de un cuento de una obra de teatro de una presentación de mujeres cuando hablamos de melodía de armonía de color el color existe en las plásticas en la música y de pronto es esa formación de saber combinar y es esa formación de ser estética la ética la ética nace de la estética es mucho más integrada es mucho más ligada entre las muchas artes porque están en sí mismos están puestas en el colombiano del niño canto a leer en el colegio de música también 30, 40 años en el colegio trabajando en la música yo creo que ahora a través de Musicalibre hemos llegado a muchos funciones de Colombia y tenemos esa posibilidad de comunicación estamos entrando al mundo audiovisual con mucha fuerza me gusta el mundo audiovisual y que los niños jueguen con los paracitos también tenemos que conversarnos donde tenía un poco de resistencia y digamos ha sido como tres seres de ese mundo ahora estamos con Medellín generando un proyecto muy grande de escuelas de música por el derecho de todos los niños a tener la educación de la ciudad estamos con casas de música con Medellín de la Música que es un proyecto grande de la alcaldía estamos ampliando digamos el trabajo de cobertura estamos llegando a los barrios con una propuesta de música para todos por el derecho a que todos entremos a la música entonces bienvenidos a esa racha de música libre que ahí junto con Marguaremos sigo construyendo esos espacios para que ustedes estén también en el arte y bueno bienvenidos también como a a ese espacio tenemos una pregunta de compañero Buenas tardes primero que todo para todos que estamos aquí escuchando y para ustedes como siempre desde hace muchos años y que hoy se me viene la oportunidad después de ver hace tanto tiempo como presentador en muchos lugares ustedes ahí uno como papá siempre se cuestiona porque uno siempre quiere hacer ese acercamiento con las diferentes tecnologías y las diferentes aplicaciones que ahorita se dan para los niños pero también se nos genera una pregunta ¿cuándo es el límite? ¿o dónde es el momento donde uno como papá se desliga de llevar y generar este tipo de experiencias y desligarse y dejárselo a una tablet a un celular para que el niño o la niña aprenda y nos hacemos disculpenme la expresión ese pajazo mental de creer que mi hijo está aprendiendo por lo que me está dando ese contenido y la aplicación ¿cuándo es el momento donde yo como papá me hago entender o me estoy haciendo de pajazo mental de decir es que mi hijo no está en el jefe de ninguno no está en una red de sociedad sino que está en la aplicación un cuento me lo están diciendo o sea ¿cómo yo tengo que generar en qué punto tengo que generar ese límite? es decir hasta aquí está buena la tecnología y hay que salir a otros espacios yo pensaría que como todo en la vida se requiere de un equilibrio el mundo va para adelante y no hay quien lo ataje la tecnología es útil al ser humano y es necesaria en este momento es muy complicado hoy en día pensar en estar sin un celular porque es la oficina portátil de todos cuando en otra época ni pensábamos en eso sin embargo yo pienso que cuando los niños se les vuelven a la tablet con el computador una cosa directiva que ya no quieren juzgar que ya no quieren ir a la clase de lo que sea que ya quieren hacer otra cosa que está pegada al computador ahí es donde hay que parar un poquito antes antes de que se devuelva el activo pero si es necesario controlando los contenidos que el niño hay interesa dinámica de la tecnología a mí me parece necesario yo me preguntaría es que de qué edad estamos hablando porque digamos yo desaparecí en mi casa incluso el televisor durante todos los primeros años de seminario o sea fue básico pero como no existía y finalmente estábamos aliados entre los padres estábamos en una comunidad de padres que no podía ser más fácil de hacerlo no existió ni la tablet ni el celular pero tampoco el televisor bueno como lo sacamos entonces ella no se lo generó ahora justamente trabajamos en televisión no sé si por reacción ahora cuando más tarde es cuando empieza ¿cierto? entonces yo vuelvo a insistir mucho o sea ese primer inicio de los niños ojalá no tuvieran ninguna ventaja por encima porque cuando los niños están en la morada es muy difícil quitarse los quitarse los es empezar en una guerra tonta absurda en una guerra que seguro seguro la van a perder claro entonces abonemos en ese espacio antes de que la conozcan como les presentamos un mundo fuera de las pantallas para que más tarde por dentro de las pantallas tengan esas frases y tengan esa información que les permita navegar en ellas y que se les vuelva más complicado yo no entiendo porque capaz que a un niño de 5 años le entregan un celular y me ha tocado en el teatro hacerles apagar el celular a niños de 5 años a mí eso me parece es para tenerlo con cuidado para saber si está bien no, no si está en el colegio está bien con seguridad está con la propia entonces es ahí donde lo que dice el equipo para que en esa primera infancia le vamos a entregar estos aparatos si no son necesarios ahora que hay cosas ya desarrolladas para ellos como el mago por ejemplo ya eso lo ven y ojalá diría yo siempre con el acompañamiento a los padres ahí yo aprovecho y es que efectivamente el mago de la tecnología no está hecho para que pueda ser una expresión un poco coloquial pero que no la comente de manera y de manera y es no está hecho para desencartar a los papás y a los adultos está hecho para que tengan una herramienta y que acompañen a sus hijos en ese acercamiento y descubrimiento a la tecnología y a lo digital entonces pensamos en la tecnología como una herramienta pero no como un fin y tampoco jamás ni un celular ni una tablet ni un iPhone así sea el 6 y las últimas versiones reemplazará el espacio de un cuento o una canción o un juego con el abuelo y el papá la tía la hermana la hermana entonces justo ahí es donde encontramos el límite esto me funciona para preguntarles por los temores yo no sé ustedes ahí se voy a hacer la pregunta desde lo personal y es yo soy de las que me refiero a mis papás ¿por qué no me insististe? ¿por qué no me pusiste en clases? yo no sé de guitarra de piano ¿por qué no me dejaste bailar? porque yo ahora décadas después digo yo hubiese querido ser artista y se lo reclama evidentemente pero en la adultez y hablando ya con ellos y perdonándoles tenían temor temor de de ellos y su esfuerzo por por darnos una mejor ruta o unas garantías aparentes sentiendo un poco que relacionarse con el arte o apoyar ese ser artista nos iba a impedir tener una vida de éxito una vida de garantías una una mejor vida sin embargo aprovecho sin embargo aprovecho pues con la experiencia que ustedes tienen que compartir con la medicina con las dificultades que muy seguramente han tenido pero 30 años después están aquí y nos pueden contar precisamente esa experiencia ¿cómo cómo asumimos esos esos temores que de pronto como papás tenemos o como profesores recibimos y es como le va muy bien el teatro pero le va mal en matemáticas entonces no vuelvan al grupo de teatro hasta que recupere matemáticas entonces de pronto ¿cuáles son esos temores que ustedes han identificado su experiencia y cuál es la mejor manera de soltrarlos o qué alternativas hay para asumir como papás de este mundo? sí, existen es muy notorio yo siempre he pensado que cuando los niños están chiquitos los parecen maravillosos que canten que bailes etcétera cuando empiezan a crecer los papás empiezan a parecer un poquito piedosos que hay mucho estereotipo porque si el niño es hombre entonces ¿por qué va a cantar? ¿por qué va a bailar? ¿qué es que no va a culto? y eso se vuelve un lío nosotros terminamos mucho con los papás por el castigo de guitarra de la música cuando van mal de mi colegio y también representativo pero también es una pelea como que ellos la pierden si ustedes son papás también la van a perder porque cuando uno pica el pichito de la arte en el caso de los hombres cuando uno pica el pichito de la música no sabe de él o sea ya no hay nada que hacer entonces ahí el pichito tiene que escuchársela es decir ¿cómo? yo hago un buen trabajo de música con los niños para conquistarlos para atraparlos en el buen término de la palabra y que ya no sé cómo puedo salir de esa fe y entonces ahí mi padre mi maestro los gana él gana el niño y gana el arte y gana la vida y gana la cultura yo siempre desde mi experiencia he pensado que el papá que permite que su hijo se desarrolle en lo que quiere es el papá ideal o sea cuando el papá empieza a prohibirle al niño no es usted teatro no es usted títeres no es usted música no se está convirtiendo en el enemigo del niño usted o no y va a llegar el momento en que se lo va a cobrar conozco infinidad de casos en el teatro de muchos muchos colegas que han salido de sus casas a temprana edad porque no los dejaron hacer teatro por lo que no es mi casa pero si el de mi socio estudió arquitectura la mamá decía eso es imposible que usted trabaje con títeres a jugar con muñecos no de qué va a vivir y se fue de la casa no es la arquitectura es una dinitera prestigiosa lo hace muy bien y vive de los títeres entonces no hay por qué tener miedo uno vive de lo que quiere de lo que ama si ahora cuando empezamos a tener tantos abogados ingenieros de ese clave eso es buenísimo porque finalmente también nos damos cuenta que la industria del entretenimiento está teniendo mucha fuerza en el uno o sea pero mucha es mucho entonces empezamos a mirar que muchos de los alumnos de nosotros empiezan a ser prestigiosos son buenos productores originales tienen estudios de sonido hacen música para películas y empiezan a crecer es un mundo donde entonces los papás ya dicen, no, no sé si se puede ser profesional, pero no sé si lo que me dejé, en eso se lo ha jugado muy fuerte, hay una generación nueva de músicos, jóvenes, graduados en las universidades, con un profesionalismo donde ya saben que pueden vivir directamente de la música y que no hay peligro, mientras tanto, como encontramos tantos ingenieros por ahí, taxistas, después de ya decir, bueno, todos podemos ser músicos y no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta o comentario de la audiencia? Buenas tardes, primero que todo, agradecerles, soy mamá y me han ayudado muchísimo, musicalista es una segunda mamá, quería preguntarle, ¿ustedes piensan que es importante que un imantista o que sea un dominado en este mundo del arte sea un buen vector? Sí, la lectura es importante siempre, siempre y se necesitará siempre, hasta la música se lee, hay que leer, la lectura te va a dar lenguaje, te va a dar capacidad de expresión, te va a dar una cantidad de elementos para la vida, capacidad de discernir, entonces un niño debe leer siempre, ojalá, siempre. Y leer televisión, y leer audio, y leer sonidos, y leer sabores, y leer objetos, y leer al otro, leer de los ojos al margenial, al que llegó hoy, y leer en sí mismo, porque también empezamos a necesitar saltar el salto, que leer no es solo las letras y la literatura y el alfabeto, leer es un mundo entero de poder interpretar y de poder entrar a saber qué está pasando, leer una situación, cómo es importante entrar a leer en un contexto lo que está pasando, entonces yo creo que leer, leer uno, y el arte, y quizás esa formación artística, lo que más le genera a los niños es esa formación artística, y de leer en un ámbito mucho más amplio que el de la literatura, que el de la lectura, de la arte. Muchas gracias, como dicen aquí en Medellín, se está pasando un buen, algo así. Debemos ir cerrando, yo quiero hacer la reflexión final, y es el derecho a ser niño. A veces nos suena como cliché, como lo que siempre se dice, pero creo que lo que nos dicen Viviana y Tina, yo esperaría que nos hicieran pensar en esa importancia de dejarlos ser niños y acompañarlos a ser niños. Esa formación nuestra de que a los hijos escriban el nombre, y de compararnos entre profesores y entre papás, Ah, es que mi niño ya sabe lo de él. Ah, no, es que mi niño ya sabe lo de los números de una tierra. Y es que ya se sabe la bandera de todos los países y las capitales, y nuestros niños que están dedicados a jugar, a pasar latito, a inventarse colores, sabores, historias y demás, empezamos a sentir que es que están atrasados, que es que el del lado ya le, que es que el del otro ya sabe la capital en nombre del presidente. No suframos por eso, y no los, ya tendrán tiempo y vida para sufrir por los afanes, por las tareas no hechas, por las responsabilidades. Entre tanto, tengan esa posibilidad de ser niños y de disfrutar del juego, del tiempo y de compartir y de descubrir cómo se hace un babilete, en lugar de mover el botón para que el carro ande, es necesario. Entonces, quiero cerrar este conversatorio que estuvo tan interesante con esa invitación. Si somos adultos que trabajamos con los niños, déjenlos ser. Si somos adultos que podemos influenciar a los papás que están por allí, déjenlos ser. Y pues si somos niños por aquí, muy seguramente están ayudando a que los papás sean con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos, les vamos a entregar stickers de Maguaret. Y a propósito de la lectura y de la pregunta final, también les vamos a regalar líneas de la colección de Andes Éxitos del Ministerio de Cultura. Los invitamos a que nos sigan acompañando en la programación. Muchas gracias Tito, muchas gracias Iriana, y muchas gracias a ustedes por acompañar. Gracias.